Vale, hablemos de las prohibiciones. Este 29 de mayo va a haber prohibiciones en estándar. Van a hacer lo que la rotación de septiembre no va a hacer. Se van a cargar el formato o al menos van a modificar las cartas que sean más importantes. De alguna manera, los mazos van a modificar, digamos, los mazos más importantes con las cartas más poderosas que hay, pues porque hace falta. Realmente la situación es bastante preocupante del formato, ¿no? Bien, entonces, voy a daros mi lista, mis 10 cartas que creo que podrían ser prohibidas. Empezando, como podéis ver, tenéis ahí delante la fábula del rompespejos. Perdóname que no he encontrado la carta en español en buena calidad. El resto de cartas sí que las vamos a ver en español. Evidentemente, esta es, yo creo, la carta número 1 a ser prohibida. Hace 3 por 1, hace 3 cosas en una. Cuesta solamente un mana rojo. Entra prácticamente en cualquier mazo. Tiene un coste relativamente barato que la hace muy fácil jugable. Ya digo, tanto por color como por coste. Y ese triple efecto, ese triple efecto la hace buenísima. Está jugándose además no solamente en estándar. Es una de las cartas más jugadas de estándar. No es la carta más jugada de estándar porque la siguiente carta que yo creo que podría ser prohibida, y quizás debería ser prohibida, es el destruye bancos criminal. Y esta sí, seguramente sea la carta más jugada de estándar. ¿Por qué? Porque es tan buena prácticamente como un kikiyiki, como una fábula del rompespejos, pero con una salvedad. Esta carta es incolora y solamente cuesta 2. Yo creo que esta carta no estaría tan fuerte simplemente por un mero hecho. Se les ha ido de las manos esta carta. Todos los años en estándar, si echáis... Echad un ojo. Echad un ojo a los años previos. Todos los años en estándar tenemos algún tipo de robacartas incoloro que puede entrar en cualquier mazo. ¿De acuerdo? Y generalmente de este tipo de coste. No más exagerado que esto. Echad un repaso a los estándars de los últimos 5 años. Y veréis que, bueno, no siempre, pero muchos de los últimos años en estándar hemos tenido una carta incolora que da ventaja de cartas. A cambio de una cantidad de mana interesante. O sea, pierdes tiempo para obtener ventaja de cartas. Pierdes costes, gastas mana para obtener esa ventaja de cartas. Yo creo que esta carta, aparte de ser muy buena como elemento de ventaja de cartas, como os estoy comentando, lo que pasa es que además también es una win condition. Y ya no solamente es que sea un vehículo que se puede tripular por 3, lo cual la hace todavía mejor. O sea, la hace increíblemente buena en comparación con otros años. Yo creo que ya solamente con el tripular 3 ya es mejor que otros robacartas de otros años. Sino que es que además, cuando le quitas el último contador, te pone un 1-1 que la tripula, automáticamente la puede tripular, que la puede tripular a este distribuido de bancos criminal. Y además, como si fuese poco, una ficha de tesoro. Es evidente que esta carta, cuando estaban desarrollándola, cuando estaban diseñando la colección, en un principio, yo creo, estoy casi seguro, de que era simplemente un vehículo que te permitía robar cartas. Y dijeron, no, 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 hay que vender sobres, hay que hacer que esta carta sea muy fuerte, además incolora para que entre en todos los mazos y se venda muchísimo. Y haya que vender, y la gente tenga que comprar muchos sobres y ganemos mucho dinero con esta carta. Entonces dicen, no, no, métele más, métele más, más. Venga, métele que cuando quitas el último contador, pones un 1-1 que la puede tripular, la carta, y además, además, venga, no, me parece poco, venga más, venga, va, ficha de tesoro. Obviamente esta carta está desproporcionada. No estaría tan desproporcionada si la carta tuviese un color específico, o doble color, por ejemplo, doble rojo, doble azul, doble verde, lo que fuese, ¿no? Pero claro, en estas condiciones la carta se va de las manos si lo pensáis bien. Yo creo que la gente no ha sido muy consciente del tremendo poder que tiene el de destruir a bancos criminal, pero es una carta que ves en demasiados mazos, en demasiadas ocasiones, y que hace un trabajo demasiado bueno en todo, ventaja de cartas, win condition, luego además, criatura, ficha de tesoro, es que es demasiado, es demasiado. Vamos a ver otra de las cartas que yo creo que puede estar en la lista de prohibidas, y sería la Emperatriz Tarante, obviamente, el mejor Planeswalker del formato posiblemente, con permiso de Liliana. Quizás de los mejores Planeswalkers de la historia, desde luego de los mejores de estándar, ¿no? Por su impacto. No es una bestia de ventaja de cartas, como pudo ser Jace en su momento, u otros Planeswalkers de ventaja de cartas, o win condition por sí misma, sino lo importante de esta carta, aparte de su versatilidad, contador más uno, más uno de dañar primero esta línea del turno, token 2-2, exiliar, criatura, gira de ganar dos vidas, o sea, las tres habilidades que tienes que son súper buenas para estándar. La primera, para mazos de criaturas. La segunda, para mazos de tokens. La tercera, para mazos defensivos. Es que las tres son buenas, son siempre, en cualquier situación este Planeswalker es bueno. Sino que es que además, un poco como lo de antes que os dije, la diseñaron así, imaginaos que la diseñaron solamente con las tres habilidades, y alguien dijo, no, no, pero hay que vender sobres, vamos a tope. ¿Qué hacemos? Métele destello, y además, que la puedes jugar como instantáneo, además, métele que puedas activar las habilidades, el turno que la juegas, aunque sea a velocidad instantánea. O sea, este Planeswalker sí que está desproporcionado, y luego quizás no sea tan bueno en otros formatos, pero es que en estándar, como en estándar supuestamente el power level es más bajo, bueno, supuestamente no, es más bajo que en otros formatos más antiguos, pues es donde más destaca esta carta, ¿no? Una carta que yo creo que podría llevarse la prohibición. Al igual que pasa quizás con la carta más frustrante, ¿no? La invocada a desesperación, que sabes que llega, sabes que llega, sabes que te va a reventar la mesa, y si no te la revienta, lo que te revienta son las vidas, y además el rival obtiene ventaja de cartas. Esta carta me acuerdo perfectamente cuando la valoré, en su momento cuando hice el análisis de Kamikawa, Dinastía de Neón, que además lo vi hace poco, lo volví a ver para estar seguro de lo que había dicho. Cuando la vi, pensé, dije, no, esta carta no es buena, no es buena porque, sí, tiene un efecto así muy gracioso, poderoso y tal, pero cuesta cuádruple negro, esto no se va a poder jugar. Claro, no había tenido en cuenta la cantidad de tierras dobles y triples que había, y que iban a sacar, claro, sacaron tierras triples a continuación, montones más de tierras dobles, tal que esta invocada a desesperación se ha convertido en una carta súper fácil de jugar, ¿no? No se juega solamente en Monoblack, de control o midrange, sino que se juegan todos los mazos que llevan negro, porque la pueden jugar sin problemas. Tómalas, cuando hice ese análisis, estuve como hablando de esta carta 5 minutos, 5 minutos, podéis buscarlo, está por ahí el análisis del color negro de Kamikawa en YouTube. Como 5 minutos estoy hablando de esta carta, empecé diciendo que no era buena, que no se iba a jugar, y acabé diciendo, bueno, bueno, al final, venga, sí, sí, sí que se va a jugar, no creo que de 4 en 4, pero sí, sí, es una carta bastante buena y acabará jugándose, porque al final, sobre mis propios pensamientos, acabé diciendo que sí, que la carta sí que era buena, pero me costó admitirlo durante el análisis, la verdad. Otra carta que creo que podría ser prohibida sería Sheldred, el Apocalipsis. Si no la prohibiesen, tampoco me sorprendería. No deja de ser una criatura de coste 4, que no hace nada al entrar en juego. Y creo que eso la convierte en una criatura con la cual se puede lidiar. Dos vidas por turno, quitadas o dadas a ti, tampoco es demasiado. ¿Sabéis con qué funciona muy bien esta carta? Con destruye bancos criminal. Si quitasen el destruye bancos criminal, pues bueno, el Sheldred se quedaría un poquito más flojete, igual con Kikiyiki. ¿Es que sabéis por qué Sheldred tan fuerte? Pensáis, oh, es que juegan Sheldred y te ganan, prácticamente. No, no te gana el Sheldred, lo que te gana es el Kikiyiki que tienen ya en mesa, o que te juegan después, o el destruye bancos criminal que ya tienen en mesa, que además, según juegas Sheldred, lo tripulas, atacas, robas cartas, ganas vidas. O sea, o el rival tiene destruye bancos criminal y también al robar pierde vidas. Es decir, esta carta es muy buena, ¿vale? O sea, yo no digo que Sheldred no sea buenísimo. Digo que no es imbatible y que podría no ser prohibida perfectamente si se prohíben las otras que estoy comentando. Destruye bancos criminal o fábula del rompe espejos. Pensadlo bien, ¿vale? La carta es buena, pero no es invencible. No da una ventaja, para empezar, no da ventaja de cartas, y eso es clave, yo creo. No es una win condition letal. Por 4 es un 4 o 5, sí, bueno. Y eso simplemente no tiene una habilidad de entrar en juego tampoco. O sea, no hace nada según entra en juego. Hay que esperar a que llegue un turno para que empiece a hacer algo, ¿no? Entonces, ya digo, con las prohibiciones de las otras cartas, las posibles prohibiciones de las otras cartas, esta carta se quedaría más normalita, ¿no? Nadie está hablando de Kumano contra Kakazan o, en general, de los mazos rojos agresivos, quiero decir. Tú entras en Magic Arena y el, yo qué sé, el 50% de las partidas son contra monorroja agresiva, al menos. Hablando de Standard, al mejor de una partida, Best of One. Todo el mundo está jugando a Monoret porque es fácil, porque es rápido, porque es relativamente barato, lleva pocas raras y pocas míticas, y porque gana. Así de sencillo. Es una forma sencilla y rápida de llegar a Mítico. Y creo que, si hay prohibiciones, tienen que cargarse algo del mazo rojo para que no se haya absurdamente dominante. Imaginad que prohíben, por ejemplo, Seoldred, que era una de las cartas que frena a Kumano contra Kakazan. Bueno, perdón, al monorroja agresiva, ¿no? Entonces, por eso digo, tienes que cargarte algo del color rojo. ¿Qué te cargas del color rojo? Alguna de las dos, alguna de las criaturas con prisa, alguno de los dos, dos prisa, alguna criatura con prisa, el polluelo del Fénix, yo no lo veo suficiente. O sea, son buenas cartas. Pero el color rojo, yo creo que lo que realmente hace que explote es este Kumano contra Kakazan, que no da la ventaja, no da esa ventaja o esa versatilidad que te da la fábula del rompe espejos. Pero también hace tres cosas en una. Según la juega es un dañito. Al siguiente turno un contador más uno más uno sobre una criatura que juegues. Y luego es un dos, dos prisa. O sea, ojo. Son muchas cosas. Yo creo que Kumano contra Kakazan es una carta que debería ser prohibida por la salud del formato estándar, porque si no al final el color rojo va a ser demasiado poderoso. Y entonces por eso, las cartas que os he comentado antes creo que son prohibiciones casi obligatorias, podríamos decir, o muy muy importantes. Y esta ya empieza a ser como un daño colateral. Es como decir, venga, si me prohíbes lo anterior no puedes dejar el color rojo intacto, ¿no? Pues algo parecido pasaría con este Jhin Arrogante. No sé si habéis jugado contra esta carta o con esta carta, pero he visto finiquitar partidas con esto en el quinto turno. Cuarto o quinto turno prácticamente. Quinto turno. Partidas que el Mono Blue, el mazo mono azul que lleva Jhin Arrogante, te hace counter, counter, counter. Y en cuanto tiene cuatro tierras, te juega el Jhin, que ya posiblemente pegue bastante. Puede pegar ya tres o cuatro o cinco, perfectamente, en ese cuarto turno que lo vas a jugar. Con una isla enderezada, que es lo único que necesitas para protegerlo. Enderezar, atacar, atacar y ganar la partida prácticamente. Estamos hablando de quinto sexto turno para un mazo que supuestamente es de control, ¿no? Y te ganan dos golpes este Jhin Arrogante. Y si lo matas, pues si lo consigues matar, que es casi imposible. Porque claro, es una Mono Blue, ¿vale? Tiene solo counters y esto. Lo va a proteger, lo va a poder proteger con un mana azul. Porque claro, los hechizos prestan no menos. Si te cargas las cartas previas, no puedes dejar la Mono Blue tal y como está, porque pasaría algo como con la Mono Red. Sería un mazo demasiado poderoso, demasiado tajante. Tienes que cargarte algo de la Mono Blue. Creo que el Jhin Arrogante es una carta que va under cover, ¿vale? Va bajo radar. La gente no se da cuenta de lo poderosa que es. Y si la dejasas, al igual que Mono contra Cacazán, podría ser demasiado determinante en el formato. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esta basura! Yo no sé cómo funciona esto, pero... Siempre que juego contra el mazo de veneno de Putredotisa venerada, el rival siempre me juega a tres. O sea, no sé si os pasa, ¿vale? Turno uno, Putredotisa. Turno dos, Putredotisa, Putredotisa. Siempre, no sé si os pasa eso, pero no sé qué ocurre en este mazo. Bueno, fuera de chistes, fuera de bromas. Esta carta es muy buena, ¿eh? Esta carta está muy rota. Muy, muy rota. Es muy difícil de frenar si sale. Y creo que es una carta, como las que os acabo de comentar antes, que si te cargas... Si prohíbes X cartas en esta provisión del 29 de mayo y dejas esto en el formato, podría convertirse... Es que fijaos lo que acabamos de mencionar, las tres cartas que acabamos de mencionar, que nadie, nadie piensa que las vayan a prohibir. Nadie, nadie. Yo soy el único, el único. No vais a ver nadie que proponga Putredotisa venerada, Kumano contra Kakazan... O el Jin Arrogante, nadie. Pues son tres cartas que si las dejas vivas en el estándar, tras haber prohibido todo lo demás, serían tremendas, serían brutales. Dominarían absolutamente. Algo parecido pasa con Hidetsugu y Kairi, ¿vale? Otra carta que ya... El problema de esta carta es que es un combo prácticamente automático, ¿de acuerdo? Si le quitas... Si quitas tanto poder al formato y dejas esto, los mazos de control, azules negros, con Hidetsugu y Kairi, podrían acabar siendo tremendamente injustos, frustrantes e invencibles, prácticamente. Un poco como lo anterior. Y diréis, no, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuatro mazos son invencibles? No es que cuatro mazos sean invencibles. Es que cuatro mazos no dejan interactuar al rival. Ese es el problema, ¿vale? Obviamente, no son invencibles. Tú juegas con Hidetsugu y Kairi, juegas contra Putre de Tisa, o contra Gino Arrogante, o contra Kumano, o contra Kazan, y al final la partida se convierte en una tirada de moneda al aire. O sea, ¿quién gana? Es aleatorio, no hay interacción. Cada jugador tiene un mazo tan bruto, tan implacable, que no hay... Los jugadores no juegan, no interactúan. Vas a lo tuyo, haces tus jugadas, pim, pam, pum, te gano, punto. Y gana el que tiene más suerte, realmente, en los robos, prácticamente, ¿no? Y esta carta provocaría un poco también ese mismo efecto. Y no sé cuántas llevo ya mostradas, pero, ojito con esta... Por cierto, creo que me he dejado una. Sí, ojito con esta Chandra. Esta Chandra podría irse. Podría irse. Es otro daño posible colateral. Por tremendo poder, ¿vale? Ya sé que ahora mismo no se está jugando prácticamente, pero este Plainswalker es indudablemente una salvajada. Eso es indudablemente brutal. O sea, es de los Plainswalkers más poderosos de la historia del juego, al menos para estándar. Puesta 6, sí. También hay un par de cartas más, ¿vale? Ya llegamos aquí al Kijiki, pero hay un par de cartas más que no he puesto, ¿vale? Aparte de esta Chandra, que serían... Talia, ¿vale? Porque hay que frenar un poquito a los soldados, lo mismo que os he comentado antes. Si prohíbes todo lo demás y dejas vivo 100% el mazo de soldados, vamos a tener un problema. Tienes que cargarte algún soldado. Yo creo que Talia sería una buena opción. O si no, el Harbin, ¿no? Se llama Harbin el que da a volar. Sea otra prohibición factible, posible. Y otra más que no he puesto aquí en el listado de nuestras 10 sería Etali. Etali prácticamente es una carta que se puede jugar de quinto o sexto turno muy fácilmente y que va a hacer auténticas locuras y salvajadas y podría ser, ¿vale? Pero estas son las 10 al final. La número 1, la fábula del rompe espejos, el Kiki Jiki. Y las demás, bueno, pues bastante probables también. Y luego mis, mis, mis daños colaterales, cartas que no puedes dejar ir más en el formato. Ya añadiendo Satalia y Satalic, al final no las he puesto las imágenes porque ya me iba a 12 cartas y no las he querido poner. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Últimamente el canal está creciendo increíblemente como nunca. Está siendo alucinante. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que es un nuevo vídeo. Dadle me gusta o no me gusta si no os gusta el contenido. Por eso también estoy leyendo todos vuestros comentarios para ver por dónde continuar el canal, por dónde ir. Muchas gracias por todos los comentarios que os estéis dejando y por todo el apoyo, como digo. Y bueno, pues nada. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!